¿Aún no conoces PortChucker? PortChucker es una aplicación gratuita destinada a los truqueros de los puertos de Estados Unidos. Es la conexión de todos en una sola aplicación que les permite reportar accidentes o anomalías en las carreteras, actualizarse en noticias, ver cámaras de los puertos en vivo, trabajos de carga, chatear, galerías, ver videos y hasta vender tu camión gratis. Únete a PortChucker, visita www.portchucker.app o descarga la aplicación desde Google Play o Apple Store. PortChucker, unidos hacemos la diferencia.